¡Suscríbete al canal! No solo en la Liga MX buscan hacerse de sus servicios, sino que también ya trascendió a la MLS. El Inter de Miami y algunos clubes de Europa han puesto los ojos en el futbolista argentino, que actualmente milita en los Pumas, y que sin duda alguna se ha convertido en el favorito para la afición. Todo parece indicar que dinero ya tiene sus días contados con el conjunto universitario, pues sobre la mesa ya tendría algunas ofertas desde Cruz Azul, Tigres, así como el Inter de Miami y algunas escuadras de Europa. El Killer Felino llegó a las filas de los Pumas procedente del Deportivo Cali, y hoy en día ha vivido una gran campaña, convirtiéndose en un verdadero comandante para los felinos, que están en busca de coronarse campeones en este Guardianes 2020. Los equipos regios firman su cuarta final, esta vez tendrán como escenario perfecto el Volcán en la Liga MX Femenil, así que vayamos a conocer toda la información. Por cuarta ocasión en la historia de la Liga MX Femenil, Tigres y Rayadas protagonizarán una final. Las regias pelearán por el título en este Guardianes 2020 al avanzar hasta esta instancia. Esta vez tendrán como escenario el Volcán para la Gran Final del Campeonato. Ambos equipos dejaron en el camino a sus respectivos rivales. Tigres hizo lo propio y venció a Querétaro para avanzar sin ninguna complicación. Con este resultado, las felinas consiguen por quinta ocasión consecutiva su pase a la Gran Final, en donde la han conquistado en dos ocasiones. Por su parte, Monterrey llegó hasta la final con una ventaja de cuatro goles por uno ante las Águilas de la América, y aunque las Azulcremas buscaron la remontada, no lograron hacer la hazaña, por lo que las Rayadas van en busca de defender su corona. Lo cierto es que esta será la primera vez que la final de la Liga MX Femenil, que protagonizan los equipos regios, se desarrollará en el estadio universitario, ya que las anteriores se disputaron en el Gigante de Acero. A partir del 1 de enero del 2021, el político Mikel Arreola será el presidente ejecutivo de la Liga MX, así que aquí les platico más información. A partir del 1 de enero del 2021, Mikel Arreola tomará la presidencia de la Liga MX. Enrique Bonilla dio a conocer que Arreola tomará el mando el siguiente año, mientras que él será cargo de la internacionalización del fútbol de nuestro país, tanto con la MLS en los Estados Unidos como con la Conmebol. Bonilla aseguró que tienen como objetivo principal aterrizar los trofeos fuera del país, así como buscar que los clubes regresen a la Conmebol, la Copa Libertadores y la presidencia del Foro Mundial de Ligas y Comités de la FIFA. Para fortalecer el desarrollo de la Liga MX, tanto en su estructura administrativa como profesional y su internacionalización, propuse que se creara una presidencia que fuera responsable y que desarrollara el proyecto de índole internacional, que nos lleve a crecer mundialmente y que la secretaría ejecutiva de la Liga MX fue ocupada por Mikel Arreola. Asimismo, aprovechó para informar que el nombre de Guardianes se mantendrá para el siguiente torneo, es decir, el Clausura 2021, el cual inicia el 7 de enero y llegará a su fin el 30 de mayo, con una jornada doble en la fecha 9. Por lo que respecta a la Liga MX Femenil, también comenzarán con las acciones el 7 de enero y podrían finalizar entre el 22 al 24 de mayo. Amigos, yo me despido, pero el día de mañana regreso con más noticias en el mundo de los deportes y no se olviden de seguirnos en todas y cada una de nuestras redes sociales. Que pasen una excelente tarde.